En Colombia, los pasajeros de Viva Air serán socorridos por Avianca. ¿Cómo es aquello? Se los contaremos. Petro, diciendo discursos, en el último dijo que de sus ministros solo exigía lealtad. Ese es un mandado clarísimo contra los ministros que se fueron. Si solo les exige lealtad y sacó tres, ¿por qué lo sacaría? ¿Por qué no eran leales con él? Señores, aumento de 400 pesos en el precio de la gasolina. En la encuesta de Inbamer, la gente no tiene ningún optimismo sobre la situación económica y sobre el costo de vida. El Partido Conservador pide mantener las EPS después de reunión con Petro para hablar del tema de la reforma a la salud. La reforma a la salud, queridos amigos, está despertando una gran controversia y la gente no sigue pareciendo a nosotros, no descubre lo que hay en el fondo de ese proyecto. La intención de traer a Colombia como médicos 10.000 adoctrinantes de Cuba y de Venezuela y especialmente de Cuba. Lo que hay en el fondo de todo ese escándalo de una reforma a la salud que es de las pocas cosas buenas que tiene realmente Colombia. La penetración en los servicios de salud que prácticamente lleva al 100% de la población. ¿A dónde va esa reforma entonces? A traer supuestos médicos cubanos, queridos amigos. A eso va la reforma a la salud. Lo demás es paja. Por ahora, escuchen bien, por ahora, Colombia no traerá gas de Venezuela, dice el embajador Benedetti. Lo que significa que la lucha contra el gas aquí en Colombia, la de la filósofa ministra de Minas y Energía, sigue adelante y nos vamos a quedar sin gas y lo tendremos que traer de Venezuela que, entre otras cosas, en este momento no tiene instalaciones de gas que estén funcionando adecuadamente. La situación de los combustibles en Venezuela es dramáticamente mala. Rodolfo Hernández, el excandidato a la presidencia de la República, procesado por celebración indebida de contratos. Rodolfo Hernández, recuerden que fue alcalde de Bucaramanga, con controversias, con agarrones bastante gráficos, con concejales y con gente de la oposición, ahora está procesado por celebración indebida de contratos. Ya se verá lo que es la encuesta INVAMER, el alcalde de Cali por los suelos, la alcaldesa de Bogotá muy mal, el alcalde de Medellín el menos malo, pero malo también de los tres alcaldes de las tres ciudades más pobladas del país. Pues en Cali están azotados por la inseguridad los motoladrones. Estos bandidos se transportan en motocicleta, asaltan a la gente, la golpean y le roban cuanto tienen. Alberto Bernal ha hecho un cálculo dramático que los colombianos no tienen en cuenta. El peso colombiano es la moneda que más ha perdido terreno en América Latina. Hay varias monedas que se han fortalecido frente al dólar en el tiempo en que Gustavo Petro ha sido presidente. Mientras tanto, el peso colombiano ha perdido, ojo a la cifra, 22% de valor frente al dólar. Somos 22% más pobres. Nos cuesta 22% más lo que traemos de los Estados Unidos y lo que nos pagan termina valiendo en Colombia 22% menos. Las cuentas de Alberto Bernal, un gran economista y un gran amigo de esta casa, se despachó Salud Hernández contra Alejandro Gaviria. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Hay quien defienda a Alejandro Gaviria, hay quien lo controvierte y lo controvierte con mucha fuerza y Salud Hernández se ha vuelto en contra suya. Siopas, un bandido que era el heredero de Otoniel, fue asesinado por sus propios hombres. No es una acción del ejército y de la policía, no, encontrar su cadáver. Siopas, estos narcotraficantes a gran escala, ganan mucho dinero, pero con frecuencia les cuesta la vida. Pues muchas preguntas ahí, doctor Fernando, sobre las cuales uno puede tratar de encontrar alguna respuesta más o menos coherente. El problema de este gobierno es que no hay coherencia. Entonces, eso que uno podía analizar con alguna certeza en otros gobiernos cuando se producían las crisis ministeriales, en este caso ha resultado bastante difícil porque, como usted lo dice, la primera lectura a la ligera se trataba de conectar la reunión de la mañana con los partidos políticos con esta salida intempestiva de los tres ministros, pero posteriormente empieza a advertirse que aparentemente no. Lo que ocurre además es que, como este gobierno es tan difícil de leer, puede ocurrir, salga la redundancia, que sí tiene relación con esa reunión y con lo que podría el gobierno reacomodar burocráticamente para los partidos, porque necesariamente no se trata de nombrar en los ministerios a personas que sean directamente de los partidos, pero sí asignarle la cuota o el cupo a un líder o a un partido sin que esa persona tenga origen allí mismo. Y eso ha ocurrido muchas veces y sería una manera estratégica de mascarar ese respaldo, de tratar de darle una fachada de que no hay repartición burocrática, de que no hay mermelada a cambio de ese apoyo, pero por debajo se negocia la inclusión de una persona que no sea directamente del partido, pero sí la cuota de ese partido. Eso puede estar ocurriendo, pero no lo sabemos. Ahora bien, en cada uno de los ministros que se van hay una característica particular en el caso de Alejandro Gaviria era evidente la molestia del propio presidente de la ministra de Salud con las intervenciones públicas de Alejandro Gaviria en el tema de la salud, intervenciones además con un alto conocimiento del sector como quiera que fue su ministro y es un hombre de la academia muy bien formado con una alta formación económica que además encontraba respaldo en sus colegas de Hacienda en la señora ministra de Agricultura y en el director nacional de Planeación que hasta ahora parecen ser los ministros sensatos o por lo menos los adultos responsables de este gobierno y en el caso de la ministra de Cultura ella ha explicado que tenía muchas diferencias con su viceministro el señor Zorro que incluso estaba adelantando gestiones por cuenta propia sin contar con la ministra ahí uno podría encontrar alguna explicación de un problema interno del presidente de un plumazo resolvió decidir con la salida de la señora Patricia Ariza y en cuanto a deporte ahí sí hay una conexión muy directa entre el manejo que ha tenido ese ministerio del deporte desde el Valle del Cauca con la señora Dilian Francisca Toro y todo su equipo político y todo indica que Marisabel Urruti estaba pisando muchos callos de ese centro de poder que ha tenido Dilian Francisca Toro en el ministerio del deporte y ahí sí encontraríamos una conexión muy directa entre ese apoyo velado del partido de la U que hasta ahora parece que el gobierno lo conserva además de que Dilian Francisca es una persona con muchos intereses en el sector de la salud y eso también indica que eso lo podría negociar sin ningún problema con el gobierno pero sí muchas dudas por esa incoherencia que tiene el gobierno y por la manera pues irresponsable en que se toman este tipo de decisiones también